Y no ha estado bien desde hace mucho tiempo. Por eso, yo creo que lo mejor para todos es que me vayan. Entonces ya no te voy a ver. Claro que sí, mi vida, pero voy a estar fuera alguna temporada. Estaré tranquila porque sé que vas a estar bien con tu papá. Perdóname por haberte hecho llorar tanto y por todas las mentiras que te dije. Me la pasé echándole tierra a Alexa y a tu papá. No entendía que con todas las burradas que hacía, lo único que hacía era alejarte de mí. Dime que me perdonas, por favor. Dímelo, dímelo. Sí, mamá, te perdono porque ya te quiero mucho. Pero Greta, desprenderte de esta casa donde has vivido por tantos años. El incendio de la fábrica ha sido una tragedia muy dolorosa, Paco. Sobre todo para Sofía que invirtió tantos años de trabajo. Pero ese infortunio a mí también me ha dejado una lección que cambió por completo mi forma de pensar. Todos estos años he sido una despota. Greta. Es la verdad, Paco. El hecho de que Chocolates Ripoll estuviera en una colonia popular me hacía sentir ajena a la fábrica. Y a pesar de mi actitud tan negativa, de las diferencias que siempre quise marcar con la gente, Lupita se acercó a mí y... Ella... Ella tenía un corazón enorme. La gente de la colonia Unión me ha demostrado su nobleza. Me han demostrado valores humanos que yo no tengo. Claro que los tienes, Greta. Claro que los tienes. Tu gran error ha sido no ver esos valores en los demás. Exacto. Con mi actitud arrogante y necia he perdido mucho. Pero ya no más. Quiero volver a ser esa muchacha que miraba la vida con otros ojos. Que no tenía prejuicios, que no calificaba a los demás. Quiero ser otra, Paco. Yo te adoro con todo mi corazón, hijo. Te prometo que mientras esté lejos y un segundo voy a dejar de pensar en ti. Estaremos en contacto por teléfono. ¿Está bien? Eso le vale. Hermano. Gracias por echarme la mano para que me llevara a la cárcel. Y no nada más por eso. También por haber aguantado tanto tiempo todas las desgracias que me hice. Te prometo que nunca más voy a ser un estorbo para que seas feliz. No, mamá. No, mamá. Es la llave de tu casa. Quédatela. Ya no la voy a ocupar. Además, Nandito va a estar mejor ahí. Ojalá. Tú también encuentres la felicidad, Irma. No te preocupes Porque mientras andes fuera Yo voy a cuidar muy bien A nuestro hijo Ya lo sé Sigue queriendo y preocupándote Por mí Chava En serio que No hubiera podido conseguir Un mejor padrino Cuídate mucho, comadre Adiós, papita Adiós Adiós No quiero compartirte nunca más, Patricio Ninguna otra mujer se puede meter en nuestra cama Sí, Ivana, te lo repito una vez más Lo de la hermana de Cruz fue una venganza Yo nunca sentí nada por esa naquita A mí me provocaba asco Como sea Se acabó Y ya nada de vivir en departamentos separados Desde hoy viviremos juntos Sí, Ivana, creemos en que... No me importa lo que quedamos Tú solamente eres mío y de nadie más Y desde hoy no me voy a separar de ti Patricio está casado con Silvana Blanco Por eso ni siquiera metió las manos para defenderme No le importó que me agarra a golpes A mí me valió que voy a tener un hijo suyo Se borló de mí Nunca me quiso Y antes de subirse al camión Mi mamá me prometió que ya no me iba a decir mentiras Ni hacer cosas malas ¿Verdad, papá? Así mero, mi número uno Lo bueno es que después de que las cosas se pusieron tan complicadas Irma tomó conciencia Y seguro ya no va a haber peleas Y todos vamos a vivir más tranquilos Vale Bueno, pues yo también quiero pensar eso, Armando Después de tantas emociones Debes estar hambriento, ¿no? Y yo te he preparado algo que... Te va a dejar con el lobo Oigan, oigan ¿Qué? ¿No huele a quemado? No Ay, por favor, ay, no, por favor Ay, no, ay Tranquila, tranquila, tranquila No A ver, de verdad que la receta decía que tiene que ser en el horno dos horas No, según yo No te va, segurita Ay, perdón Espero que el arrepentimiento de Irma sea verdadero Porque ella ha hecho sufrir demasiado a Nandito Sí Mi comadre me pareció muy sincera Yo creo que ahora sí le cayó el 20 y va a cambiar para bien Mi mamá también la notó muy cambiada Ahora que perdimos la fábrica la siento más humana, más cálida En los peores momentos hay que sacar lo mejor de uno Y para eso, la gente humilde se pinta sola Es la más unida Muchos hasta se quitan la camiseta para dársela al otro Y así, jalando parejo, es como nosotros vamos a salir adelante Claro, con la ayuda de Diosito y de mi jefecita que nos cuida desde allá arriba Claro que sí Muñeca Muñeca, ¿qué te pasó? ¿Qué tienes? ¿Qué tienes, mi amor? Te asaltaron, ¿qué es lo que te hicieron? ¡Habla, Marisol! Estoy esperando un hijo Vas a tener que conseguirte unos guaruras Porque cuando la naquita de Marisol le cuente a su hermano Salvador no te lo va a perdonar, tesoro Si ese idiota ya supera lo que le hice a su adorada hermanita A estas horas ya estaría aquí como clásico machito de barrio Trotando de lavar el honor de su familia Tal vez la golfita está tan muerta de la pena Que prefirió no contarle a nadie Pobre tonta Casi me da lástima Sí, pero no podrá ocultar toda la vida su embarazo ¿Qué dijiste? Que le dejé a la hermana de Cruz Un recuerdito Marisol, ¿cómo puede ser? Marisol, ya, ya, dinos la verdad ¿Qué fue lo que pasó? Me muero de la vergüenza, pero sí Es verdad Estoy esperando un hijo Marisol, Marisol Espera, espera, deja que se tranquilice Es que no puede ser cierto, no puede Marisol es casi una niña No puede ser que... Mi amor, mi amor, si se atrevió a decirlo es porque debe ser verdad Es que no entiendo Marisol no sale con nadie ¿Tú crees que Lucas...? No, no lo creo, lo hubiera dicho ¿Y entonces quién es el desgraciado que abusó de ella? Porque seguro así fue, abusaron de ella A ver, te estás alterando demasiado Hay que esperar, tal vez las cosas no son como te las imaginas Solo Marisol nos puede explicar Eso es justamente lo que digo Nos tiene que explicar Si quieres hablar con ella, primero tranquilízate De otra manera se va a cerrar y vas a empeorar las cosas Te burlaste de mí, Patricio Todo fue una farsa Nunca me quisiste Nada más te burlaste de mí Y yo que te entregué mi vida Mi corazón Te odio, Patricio Te odio Nandito, se me ocurrió que sería bueno darle su manita de gato A la casa donde vivíamos ¿Ya nos vamos a cambiar? Sí, para tener más espacio Pero primero le vamos a dar chance a Alexa Que decore todo a su gusto Para que sienta que el lugar es suyo Bueno, más bien nuestro, ¿no? O sea, quiero que estés a todo dar en la casa O si prefieres, la vendemos o compramos otra ¿Qué te parece? Vale, guapos Pues ya veremos, ¿no? Pero miren, yo me voy a sentir a gusto donde ustedes dos estén Porque por fin tengo una familia que cuidar Un hombre que amo Y un angelito que desde que lo conocí me robó el corazón Ay, 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 que he tenido suerte Otro, otro Marisol ¿Podemos hablar? ¿Podemos hablar? Hijo, pues Yo sé que ahorita es cuando Cuando más debes extrañar las palabras de la jefa Mi mamá siempre sabía qué decir para hacerme sentir bien Y más tratándose de un tema tan delicado Con doña Guadalupe Podías hablar de mujer a mujer O de madre a hija ¿Por qué nos tuvo que dejar, Chava? ¿Por qué? Yo me hago la misma pregunta todos los días, muñeca Sin ella siento como si me hubieran arrancado un cacho de mi alma Pero aún así me hago el fuerte porque la vida sigue Jefa, me encargo que te cuidara siempre Y mira, nada más que cuentas le estoy entregando Chava, yo... Es que de verdad no puedo creer que estés embarazada Tú eres una muchacha buena No te gusta andar de loca Además, ni novio tienes O Lucas y tú... No, 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 no Él no tiene nada que ver Entonces, ¿quién abusó de ti, Marisol? No, nadie Yo solita me metí en esto Perdóname Te fallé a ti A mi mamá Todo por mensa Ay, por creer en las palabras de un hombre que... Para el que nada más fui una diversión Creí que su amor era sincero Que todo lo que me decía era de corazón Pero ese desgraciado me engañó Ese burlo de mí Ahorita mismo me vas a decir quién es ese miserable Porque te tiene que responder como hombre No estás sola, muñeca No estás sola Te juro que ahora lo traigo para que te pida perdón de rodillas No, no, Chava No te voy a decir su nombre ¿Pero por qué? ¿Por qué? No quiero No quiero volver a ver a ese tipo nunca Él ya no existe para mí Jovencito Entiendo su necesidad de estar juntos Pero estas no son horas de visita Sí, perdón, señora No me fijé en la hora Ya nos estábamos despidiendo, ma Me parece muy bien Y también quiero decirle que si usted pretende llegar a algo serio con mi hija Debe empezar a buscarse un trabajo Mientras se resuelve el asunto de la fábrica Claro que sí, señora En eso estoy Hace rato justo estábamos hablando de eso, ma Lucas y yo queremos formar un dueto Y hacer un demo para llevarlo a las disqueras Igual y pega Hija, tú sabes muy bien que yo siempre he querido que elijas una carrera que termines tus estudios Y lo pienso hacer, neta Esto de la música, como te dije, sería parte Lucas tiene mucho talento y compone unas canciones padrísimas No lo dudo, pero también hay que ser realistas Sin estudios nadie llega a ninguna parte Yo pienso terminar una carrera, señora Aunque siento que lo mío, lo mío, pues es la cantada ¿A poco no le late la idea de que hagamos nuestra luchita como cantantes? Seríamos un dueto bien, pero bien chido Son muy jóvenes y tienen mil posibilidades Si se esmeran, pueden lograr muchas cosas Solo les pido que trabajen por lo que quieren ¿Y tú, Lucas? Si quieres ganarte un lugar en esta familia Tienes que esforzarte mucho Y seguir el ejemplo de Salvador Cruz Juega, me aviento ese trompo a la uña ¿Cómo? Ah, perdón, no, que sí, que no se preocupe Que le voy a echar muchas ganas para ganarme su confianza Por más que se lo pedí, Marisol no quiso soltarme el nombre de ese desgracia A ver, no lo presiones Solo deja que sienta tu apoyo Lo necesita más que nunca, mi amor Sí es cierto, mi vida Sí, sí es cierto Voy a tratar de dárselo Ay, cómo hace falta mi jefecita Ella sí que sabría decirle las palabras de Consuelo Que ahorita necesita mi hermana Y estoy segura que tú también encontrarás la manera de hacerla sentir mejor De momento es lo único que importa No, no, Sonia También importa saber quién es el desgraciado Que le hizo pedazos su vida Lo que daría por tener enfrente de mí el malnacido Que le robó sus ilusiones Y hacerle ver su suerte Yo sé que no tengo pretextos Pero es bien difícil ver Que la mujer que uno quiere Se ande dando de besos con un extraño Pero ni modo, sé que es su chamba Y te prometo que de ahora en adelante La confianza será primero Vale Eso es todo lo que necesito Tu confianza Ya verás que le voy a echar muchas Pero muchas ganas para mantener a raya los celos Bueno, pues ahora lo que más quiero Es que tú, Nandito y yo Disfrutemos cada momento juntos Como familia Porque pienso dedicarme por completo Por completo a ustedes Pero, a ver, Tirron ¿Cómo está eso? Bueno, pues eso Que voy a cuidarlos Además voy a apoyar a Sofía Para salir de tantos y tantos problemas Pero perdón, 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 perdón ¿Y lo de la actuada? Eso puede esperar indefinidamente ¿No? Pero, ¿de veras eso es lo que quieres, Alexa? Nada más que eso Eres tan linda Que apenas puedo creer Que por fin esté al lado De la mujer de mi vida Venga Hay que aprovechar estos momentos Y tomarlos como Como si fuera nuestra luna de miel No, hombre, no Esa vendrá después Porque voy a chandearle bien duro Para que nada nos falte Y darte lo más pronto posible La boda que te mereces Me hace tanta ilusión Casarme contigo Bueno, pero eso sería así como La cereza del pastel Porque mi dicha ya no puede ser mayor Que la que estoy viviendo Este momento contigo y con Nandito No me importa ni dónde Ni cómo, ni cuándo, ni nada Solamente quiero que estemos juntos Es que a veces siento Que tengo muy poco Para ofrecerte, bonita ¿Qué dices? ¿Eh? Me has dado tanto, Armando Me has regalado una felicidad Que nunca había conocido Y siempre te lo voy a agradecer, guapo Guapo Nada No me falta nada Cuando estoy contigo Cuando estamos solos Te juro no me falta nada Con tan solo un beso Todo el universo Se convierte en ti Los dos solos en un cuarto Tan enamorados Juntos hasta el fin Mirándote a los ojos Deseándote cada minuto más Y lentamente hacerte el amor Hasta el fin del mundo La dieta me oferta Te conviene Tú regresas a tu vida como si nada Y yo me quedo con ese niño Piensa en el futuro Y en tu hermano No arruines tu vida Por tu estupidez Adiós, bonita A veces los fantasmas Regresan de su tumba Escúchame bien, Alan Yo no sé qué pretendas Pero quiero decirte Que ahora vivo con Armando Y tengo una familia ¿Sabe lo que esto significa para nosotros? Es condenar a Chocolates Ripoll A la bancarrota Hasta el fin del mundo Y a pesar de todo Te amaré Hasta el fin del mundo A fuerza del corazón Te seguiré Mi amor No nos podrán detenerte Protegeré